Mami que tu quieres, aquí llega tu tiburón Aquí ya hay otro tiburón Mami que tu quieres, Mami que tu quieres Mami que tu quieres, Mami que tu quieres Mami que tu quieres, Mami que tu quieres Yo quiero ver, vel, 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 vel. Yo soy de Dolce, a veces Bulgari, cuando te lo quito después de los parties. Las compas de vino, las libras de Mari, tú estás bien suelta, yo de Safari. Me doy el culo, fenomenal, pa' yo devorarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar, en mi cama y lo voy a celebrar. Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo. Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto. A mí sin cojones, lo que digan, tú a mí. L-T-A, es la única vez que desde 1975, que hemos dejado el hondo. L-T-A, es la única vez que desde 1975, que hemos dejado el hondo. La única vez que desde Humansí, pero es Puerto Rico. Todas la única vez que desdeка ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!